Dios me negó Las caricias de mi madre Se la llevó No comprendo yo por qué Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo ¿Dónde es tu mora? Dame tu ansuelo Y tu bendición Música Música Destino cruel Que mató mis ilusiones Música Se la llevó No comprendo yo por qué Música Música Madre de mi alma Música Porque te fuiste Música Mi dulce madre Música Del alto cielo Música Donde es tu mora Música Dame consuelo Música Música Y tu bendición Música 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 Gracias.